Aquí no hay truco, esto es de primera clase. Café al fogón. Oye como huele ese café ya. Saludos mi gente con el colador. Véralo ahí al antiguo en la mano porque vamos a hacer el café al fogón. Miren esto, esto es Hacienda Maldonado en Salinas. Este es el café que nos vamos a ver, lo vamos a hacer al fogón. Lo acabamos de buscar aquí. Cuando sale de aquí está tostadito ahí. Mirenlo aquí, déjame coger para enseñarles. El café tostadito después que se tuesta se muele. Miren el café molido ahí. Y vamos para el fogón. Ay dios mío, miren el colador este vigente a la antigua y al fogón. Saludos Néstali, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? Bendiciones. Oye, esto es una delicia de Puerto Rico que vamos a hacer aquí. Sí, mi hermanito, manteniendo la tradición tal y como los vio de antes preparaban el café. Guau, el café al fogón, mi gente, miren el fogón ahí. Oye, mi Dios mío, miren esto, un fogón alanteo. Miren el café. Hoy lo van a pasar por el colador a la antigua. Mira, 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 mira. Ay dios mío. Miren eso, mi gente. Guau, y este café sabe bueno, sabe bueno. Aquí no hay truco, aquí no hay truco. Esto es primera clase de café molido acá y procesado acá. Miren, miren eso, mi gente. Sin truco, mi hermanito. Miren eso, como pasa por ahí, por el colador. Guau, ¿y tú crees que va a estar bueno eso? Ah, riquísimo. Es una primera clase, mi hermanito. Primera clase. Café al fogón, mi gente. Directamente ahí. Directamente del palito al fogón. Miren eso, mi gente. Vamos a ayudar aquí. Uy, mira, 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 mira. Todavía está ahí. Y el fogón de edad esto, mira, lo metemos aquí. Guau, huele, huele. Oye, como huele ese café ya. Oye, esto es Hacienda Maldonado. Hacienda los Maldonados. 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 Miren eso, mi gente. Ay dios mío. El manjar de los boricuas. Un cafecito al fogón. Miren eso, acabadito de hacer. En el fogón. Como en los tiempos de antes. Está espectacular esto. Le vamos a meter mano al café. Eso es así mismo. Vamos a tomarlo ahora calientito. Calientito. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por este cafecito, mi gente. Miren eso al fogón. Esta es la Hacienda los Maldonados en Salinas. Que además de eso, tienen como nueve diferentes áreas que las van a estar viendo en un próximo video. Para que vengan para acá a visitar. Y ahora, gracias. Gracias a usted, mi hermanito, por hacer cultura con nosotros. Que eso vale mucho. Siempre. Ay dios mío. Y con este café, miren esto, mi gente. Nos vamos con el café. Y esta es la Hacienda Maldonados. Miren eso. Miren como le sale el humo al café. Ay dios mío. Vengan para acá en Salinas. Miren esto. Una hacienda con diez diferentes lugares. Y el pilón más grande del mundo. Mirenlo allí. Ay dios mío. Ven café. Saludos, mi gente. Bendiciones. Si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS. Para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!